Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo los packs, gente de TOTS asegurado, estamos con los de la tanto, la League One como la MLS, vamos a abrir los dos, los de Edu no sé todavía si los voy a abrir, si los voy a dejar después de estos, si no, pues vamos a abrir los de nosotros primero en esta ocasión, pues vamos a empezar con el resto del mundo y MLS, ojito que tengo artículos en asignar, me dice también, estos no los subí, pero los subí a Twitter, es lo que me salió en algunos, me dicen los packs de 25 más 81, más 82 y más 83, creo que son, los de, los intercambios de íconos de, de los jugadores que están, me salió por ahí alguno que otro TOTS interesante, tampoco me salió nada del otro mundo, pero pues me sirvió porque tengo bastantes medias para hacerme SBCs, con eso me hice estos dos packs y seguramente me haga más packs con esto, ya que pues todavía tengo bastantes medias, sobre todo 84, que son las que siempre batallaba para obtener y tengo bastantes ahorita, y pues bueno, uy gente, ni siquiera se mandó, es repetida, ni cobrar Lodeiro, que ya lo tengo, me salió en un pack, me salió en un pack repetido, y ahora que hago, ahora que hago, si ya lo tengo en Lodeiro, ay, 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 ya lo tengo y ocupo hacer el del League One, bueno, ya tengo hecho el de la League One, ocupo abrir el de la League One, bueno, este Lodeiro, no sea tan mal, pero tremendo F, tremendo F, esperaba un Ani, o un Rossi, algo mejor, pero bueno, voy a ir a entregarme en alguna parte, y ahorita volvemos, amigos, al final no estuvo tan mal, porque me hice a Blazematweer y con ese Lodeiro, así que vamos a abrir ahora el de League One, este sí me interesa un poquito más, espero que sea, con que sea Neymar o Mbappé, yo creo que me conformo, si es un Memphis Depay, bueno, no estaría mal, ya me salió, pueden ir a verlo a Twitter, por ahí uno de los top, de los más caritos que hay de este equipo de League One, espero no se ha repetido, porque tengo el bueno aquí otro, tengo también a Cayo Jorge que le traje review, el otro que les menciono que subió a Twitter la foto que me salió, seguramente también le haga review y se los va a traer en estos días, porque pues es una carta interesante que yo sé que mucha gente puede que le interese usar, pero espero que no se ha repetido tampoco y que no sea esa carta la que tenemos aquí, y ya la enviamos al club, ¿no es? O sea, ya me quité por ahí bastantes cartas que podrían ser, yo ya tengo, estoy consciente que no va a ser alguien tan malo, espero, bueno, puede ser el portero todavía, eh, vamos a empezar de atrás para adelante, ok, ok, ok gente, esto estuvo muy rápido otra vez, Keylor Navas, media 94 por lo menos, por lo menos media 94, no está tan, tan mal, hay rasgos de portero, ni siquiera sabía, pero bueno, bueno, esperaba algo más honestamente, ay, no es lo que yo quería, no es lo que yo quería, pero bueno, algo es algo, ¿no? si es, si es, si es el señor, si es este señor, a ver, vamos a colocar más nuevos, a Caracas, a Caracas, a Caracas, ah, que están defensas, sí, 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 pero bueno gente, aquí está el video de hoy, vamos a abrirlo de Edu, si no, pues aquí me despido, no olviden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, Twitch, Twitter, Instagram, y hasta la próxima. No olvides compartir con tus amigos este tipo de contenido. Bueno, ya estamos aquí con el, a buscar el jugador, pasó algo raro, me sacó de la cuenta, igual ya volví a entrar, no pasa nada, el jugador ya se había abierto, pero no, no lo vi, o sea, me metí al, al juego y el jugador se estaba abriendo, pero no vi nada. Así que bueno, vamos a ver qué es, espero ser algo, todos los invito a que se suscriban al canal, a que dejen su like, compartan y suscribanse para ser teniendo más contenido, gente, también los invito a que me sigan en mi Instagram, mi Twitch, Twitch, ah no, yo ya lo tenía, mi Twitch y mi Twitter que está en la descripción, que es muy importante que me sigan para seguir teniendo más contenido, porque ahí subo contenido también, o sea, traigo varias cositas, ¿no?, para ustedes. Así que es importante que me sigan, y va a ser algo F, va a ser algo F, porque si ya no fueron los delanteros, yo creo que va a ser el resto del mundo, entonces. Bueno, puede ser Tabernier todavía, Tabernier se puede defender, ¿no?, creo que es una carta aceptable. Ay, ay, Sivachenko, es Sivachenko, es Sivachenko, es Sivachenko, menudo, menudo, F Sivachenko, Sivachenko es Fzota, es Fzota, Fzota el pack para Edu, igual les salen cosas buenas siempre en los player picks, así que no se pueden quejar. Así que con esto nos despedimos y ya hasta la próxima. ¡Gracias!